Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y invitarme. De trabajo tenemos mucho, muchísimo trabajo. Ahorita les puedo comunicar que de parte de lo que es de salud, estamos trabajando mucho lo que son las delegaciones. Precisamente ahorita acabamos de venir con un ciudadano que nos pidió un apoyo para un hijo que tiene en el Hospital General que sufre un accidente de una caída de la bicicleta y que estamos ahorita muy al pendiente ahí, pudiéndolo apoyar con lo que es el traslado de ambulancia y todo eso. Eso es por una parte, estamos trabajando también con otro ciudadano que está en la colonia Jalisco. Es una muchachita también que está en cama, donde la mamá me pidió que le pudiera apoyar con el acceso de una puerta para que la muchacha pudiera salir y que no le estorbara las escaleras que tiene en su casa. Entonces, estamos trabajando mucho lo que es salud, bastantísimo. No sé qué... ¿En qué comisiones está usted? Las dos comisiones que yo tengo es la de salud y asistencia social y la otra comisión es la que tengo yo de seguridad, tránsito y transporte. A ver un poquito sobre lo de tránsito y transporte. Lo de tránsito y transporte. En el tránsito y transporte estamos trabajando también mucho con el reglamento de tránsito. Estamos ahorita en una comisión que se llama Comisión Vial, que tenemos una sesión precisamente mañana para empezar los trabajos con lo del cambio del reglamento de tránsito. Y estamos también trabajando en lo que tenemos temas que son temas de San Quintín. Como ustedes ya saben lo que es el tema de la tarifa, yo no participo en eso. Está el coordinador que va a coordinar los trabajos, que es el secretario de la comisión, el regidor Jaime Cepeda, que él es el que por un oficio que yo le mandé en tiempo y forma para que él hiciera todos los trabajos pertinentes, ya que yo por el artículo 25 del reglamento de equidad del municipio a mí no me compete ni me autoriza de alguna manera yo involucrarme en lo que es el alto de tarifa específicamente.